Quiero que estemos locos para siempre y poder caminar por lugares pruebidos No quiero que nunca te sientas perdida Ya verás que al final se abrirá tu camino No quiero que llores si no vale la pena Quiero que no sufras por lo que has perdido No dejes que el mundo te cierre las puertas Y vamos a pensar que no nos hemos rendido Quiero que mil mariposas vivan dentro de ti Y que para soñar no necesites dormir Y que las mariposas que aletean en ti Al menos un segundo se acuerden de mí ¡Gracias! 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 ¿A qué tienes miedo? Ahora te veo temblar Ahora te veo temblar Solo está en tu cabeza Pero te veo temblar Solo está en tu cabeza Pero te veo temblar ¿A qué tienes miedo? 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 Quiero que la magia te envuelva Quiero que la magia te envuelva Uy, que las mariposas te hagan fe Quiero que la magia te envuelva Quiero que la magia te envuelva Uy, que las mariposas te hagan fe Quiero que la magia te envuelve ¡Gracias! ¡Gracias!